La Comisión de Cultura y Deporte que viene en representación del licenciado Mario García Valdés, Presidente. Bueno, muy buenos días a todos. Mucho de compañeros William, a la gente de Los Santos que nos hace favor de estar aquí y que le quisieran ir al frente de la dirección y comentarle a los niños que estos son los pasos que se deben dar y para ir creciendo en este tiempo, yo deseo la mayor suerte de este proyecto. Nos vamos a dar los vídeos de particularidad como ellos para la gente que está aquí y yo creo que vamos dando buenos pasos. Gracias. 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 Gracias.